¡Ay, Viper! ¿No me enseñas las vocales? ¡Son muy fáciles, Lottie! ¡Escucha! Quiero que los chicos oigan bien Canten con nosotros y aprender Las cinco vocales al Señor Alabemos juntos con su amor Quiero que los chicos oigan bien Canten con nosotros y aprender Las cinco vocales al Señor Alabemos juntos con su amor ¡Ah, ah! Alabado ¡Eh, eh! El Señor I, I y sus niños O, o, orarán O, o, unidos Con su amor Vamos a cantar este coro que se llama A, o, i, o, o Quiero que los chicos oigan bien Canten con nosotros y aprender Las cinco vocales al Señor Alaremos juntos con su amor Quiero que los chicos oigan bien Canten con nosotros y aprender Las cinco vocales al Señor Alabemos juntos con su amor A, A, alabado E, E, el Señor I, I, y sus vinos O, O, orarán U, U, unidos con su amor Vamos a cantar este coro que se llama A, E, I, O, U Y, Floppy, que saben las vocales Sí, pero a ver más acuerdos A, I, A, B, I, O, U Ah, la A, a la abuela Claro, la E de elefantes La I, 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 de indio Claro, y la O de oso La U, de uva Ah, ah, alabado, eh, eh, el Señor Ah, ah, alabado, eh, eh, el Señor Y, y, y sus niños, oh, oh, orarán, oh, oh, unidos con su amor Ah, ah, eh, eh, i, i, o, oh, u, u Con su amor vamos a cantar este coro que se llama A, E, I, O, U